Uno de los sueños más recurrentes entre los adultos es el de ganar mucho dinero de forma fácil y sin tener que pasar mucho tiempo encerrado en una oficina. Esta ambición suele volver a las personas incautas o inexpertas en el ámbito financiero un blanco fácil para uno de los esquemas de negocios más fraudulentos y prolíficos que existen conocido como el esquema piramidal. A continuación te explicaremos lo que este tipo de fraude es y cómo funciona también te hablaremos de algunos supuestos negocios que lo utilizan y te daremos algunos tips para poder identificarlos así que te invitamos a ver hasta el final este vídeo que de seguro te sorprenderá. El esquema piramidal también conocido como estafa piramidal es un formato de negocios en el que la principal tarea a cumplir es el reclutamiento de inversores a quienes se les ofrecen altas tasas de ganancia a cambio de cierta cantidad de dinero y del reclutamiento de más inversores. Otra forma de explicarlo es de la siguiente manera digamos que tienes un amigo que te invita a participar en un negocio él te dice que lo único que tienes que hacer es darle 20 pesos e invitar a dos amigos más después te explica que al cobrarles también 20 a cada uno tú recuperas tu inversión y además ganas otros 20 pesos duplicando así tu dinero esto suena muy bien verdad ganas dinero y sólo tuviste que convencer a convencer a dos personas el único problema es que para convencerlos de entrar a este negocio ellos tienen que hacer lo mismo que tú y tu amigo hicieron lo que termina convirtiéndolo en un ciclo pero qué pasa si no encuentras a nadie más a quien convencer de participar en el negocio o si se niegan a pagar la cuota solicitada simple te quedas sin ganancias pierdes tu inversión y la pirámide se cae es en este punto donde la estafa se hace visible y la gente se percata que nunca hubo un fondo verdadero puesto que las personas sobre ti han recibido su dinero pero los que se quedan varado en los escalones más bajos de la pirámide se quedan sin nada este tipo de negocio fraudulento también lleva el nombre de esquema ponzi debido al inmigrante italiano carlos ponzi que en los años 20 se hizo millonario en eeuu aplicándolo así como el caso de ponzi existen cientos de ejemplos de esta estafa piramidal y aunque parezca imposible de creer actualmente en américa latina siguen apareciendo más y más empresas que se manejan justo de esta manera ya que siempre aparecen personas incautas que caen en las redes de este negocio y terminan perdiendo su dinero tal es el caso de las empresas fantasma que sin nombre o una certificación reclutan a personas a quienes hacen asistir a una capacitación por algunos días en las cuales les venden una idea de un negocio maravilla con ingresos muy altos para después hacerlos firmar un contrato y comprometerlos a invertir fuertes cantidades de dinero todo para que terminen siendo ellos los siguientes reclutadores de nuevas víctimas en méxico hay un ejemplo muy predominante de este modelo de estafa en todos los estados de la república hay una empresa la cual no se sabe si es una sola empresa o es un conjunto de empresas que trabaja bajo el mismo modelo pero lo que sí sabemos es que usan el mismo modus operandi desde hace ya muchos años y nadie les hace nada esta empresa ha sido identificada como corporativo mec o en ocasiones como melec pero no existe referencia oficial alguna de ella ya sea en un sitio web o un estatus fiscal generalmente ellos pagan propaganda y pegan carteles masivamente en todas las ciudades en las que están solicitando personal para recursos humanos recepcionistas telefonistas y demás trabajos de oficina en un horario de medio tiempo ofreciendo atractivos sueldos incluso mayores a los de un profesionista solicitan tanto menores como mayores de edad con o sin estudios experiencia o vocación aceptan a cualquier persona que llegue a ellos de hecho hay testimonios de personas quienes afirman haber vivido el proceso de reclutamiento del personal selectivo y coincidentemente concuerdan que los hacen ir a una semana de capacitación impartiéndoles todo tipo de pláticas motivacionales e incluso programación mental para que al final firmen un contrato los términos de este contrato son diferentes de acuerdo al estado donde estén pero tienen una cosa en común todos tienen que pagar una elevada cantidad de dinero para laborar ahí y aquí las palabras de algunos testigos esta empresa manda anuncios en el periódico y pone carteles en todo torreón ofreciendo trabajo como asistente administrativo de oficina recepción y telefonista pero cuando vas te pide que vayas una semana a capacitación hay personas que no tienen dinero para pasajes y las hacen ir toda la semana para que al final te salgan que es un multinivel y tienes que invertir 7 mil pesos los que no lo tengan los mandan a vender perfumes y cosméticos casa por casa si quieres seguir ganando dinero tienes que reclutar más incautos para que sigan el mismo proceso no me parece la forma en la que engañan a la gente porque no dicen desde el principio de lo que se trata para evitarse problemas y pérdida de tiempo buena noche quiero reportar esta supuesta empresa en la cual fue un familiar a pedir empleo y no fue la única persona que acudió al lugar la supuesta organización se anuncia en una fuente nada profesional el caso es que las personas se presentaron a capacitación cinco días y al momento de hacer el contrato les mencionan que para ser contratados tienen que invertir una cantidad de 7 mil pesos por favor eso es fraude primera la capacitación se paga segunda porque van a invertir y tercera se aprovechan de la ignorancia y la necesidad de las personas y las hacen perder el tiempo espero y se haga viral para que no abusen más de las personas porque ni siquiera tienen nombre pero cómo podemos identificar o diferenciar esta clase de estafas de los network marketing o redes de mercadeo como ya había mencionado en un vídeo pasado las redes de mercadeo son sistemas de negocio muy similares a los esquemas piramidales pero con la diferencia de que aparte de ser legales estos si pueden proporcionarle al nuevo participante ingresos altamente favorables dependiendo del esfuerzo que se ponga este consiste en la comercialización directa de productos y servicios entre ofertante y consumidor final también existe la posibilidad de que el cliente pueda convertirse en vendedor de esta manera se forma una red de distribuidores donde todos sus miembros tienen la posibilidad de reclutar más gente dentro de su organización si están interesados en saber más sobre el network marketing les invito a ver nuestro vídeo anterior en el que entrevistamos a los expertos del tema como pueden notar los dos tipos de negocios tienen elementos muy similares sin embargo solo uno puede generar ganancias reales a continuación expondremos las diferencias principales que evitarán que caigas en esta estafa piramidal número 1 objetivo mientras que el objetivo principal de las redes de mercadeo es ganar clientes el objetivo del esquema piramidal es reclutar personas número 2 fuente de ingresos los ingresos de las redes del mercadeo provienen de la venta de sus productos y servicios mientras que en el esquema piramidal provienen del reclutamiento es decir de lo que pagan los nuevos miembros al entrar a la red número 3 cuota de acceso en la red del mercadeo la cuota para entrar como vendedor es mínima ya que busca vendedores en lugar de inversionistas mientras que en el esquema piramidal esta cuota es muy elevada número 4 productos mientras que la red de mercadeo ofrece una gama de productos de calidad la estafa piramidal no cuenta con productos reales o son de dudosa calidad número 5 garantía los productos de las redes de mercadeo poseen una garantía y la posibilidad de devolución en caso de no estar satisfecho mientras que en el esquema piramidal no existe tal cosa número 6 proyección la propuesta de negocios del network marketing es a largo plazo y basada en ingresos residuales por su parte la estafa piramidal maneja propuestas irreales que dicen que te hará rico en muy poco tiempo y sin hacer casi ningún esfuerzo número 7 propuesta de negocio en una red de mercadeo aquellos que reclutan a alguien nuevo te explican con claridad el modelo de negocio ya que les interesa que entiendas el negocio y actúes para vender el producto por el otro lado en el esquema piramidal te dan una vaga explicación sin decirte de dónde provienen las ganancias reales número 8 método de hacer ganancias en el network marketing se explica que esfuerzo y ganancias van de la mano mientras que en las pirámides puedes comprar tu posición sin esforzarte número 9 quienes están detrás en las redes de mercadeo quienes están encima de la organización son empresas legítimamente constituidas mientras que en las estafas piramidales no se puede estar seguro quiénes son y número 10 términos legales en el network marketing debe haber un acuerdo legal con contrato y código ético cosa que no existe en las estafas piramidales si te gustó el vídeo dale like también puedes dejarnos tus opiniones y observaciones en la caja de comentarios y decirnos si ya fuiste alguna vez a una de estas pirámides también puedes compartir este vídeo con tus amigos no olvides darte una vuelta por mi canal en él encontrarás vídeos bastante entretenidos e informativos que podrían llamar tu atención si quieres seguir nuestro contenido suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que así puedas estar al tanto de los de todos los nuevos vídeos que subimos soy venir batería hasta luego y 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